El Evangelio de este día nos presenta la llamada de Levi, el recaudador de impuestos, que ante el sigue de Jesús, lo dejó todo y lo siguió. En casa de Mateo, así se llamaría después, Mateo Evangelista, Apóstol, hay fiesta. Los pecadores, los publicanos y los recaudadores se sientan con Jesús y disfrutan de la fiesta de la vida. Los puritanos, los que se creían santos y condenaban a los demás, escandalizados, preguntan a los discípulos de Jesús por qué su maestro come con los publicanos recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús escucha en el interior de su corazón y dice que no son los justos y los santos los que necesitan, sino los pecadores y los enfermos necesitan el médico. Misericordia quiero y no sacrificio. El camino del creyente es el camino de la misericordia, es el camino del perdón. Sintámonos humildes en el corazón para reconocer la necesidad de ser amados y perdonados y también comprensivos y misericordiosos con aquellos que nosotros llamamos pecadores.